Hola mi gente linda bienvenidos a cocina mamita como están estoy contenta de estar con ustedes con otra nueva recetita y se trata de unos panqueques de elote para eso yo les voy a enseñar cómo hacer estos deliciosos panqueques paso a paso y la mezcla para que les queden bien sabrosos y podamos disfrutar los elotes para eso usted necesita tres elotes lo va a raspar de la forma que a usted le convenga mejor con un cuchillo un raspador bueno tres elotes equivalente a tres tazas porque a mí siempre me salen tres tazas ya se los he medido anteriormente porque tengo bastantes recetas de elote ya después que usted terminó de rasparlos asegúrese de medirlo a veces los elotes salen grandes para eso yo necesito harina de panqueques también vamos a necesitar yogur simple tres huevos para esta receta porque los huevos son bien importantes porque dan suavidad y si yo aquí tenemos ya el yogur el yogur simple es bien importante porque le da una acidez bien deliciosa a los panqueques azúcar morena utilice la preferida mantequilla también como usted sabe también es la que a usted le parezca mejor también puede utilizar aceite no hay problema canelita en polvo aquí tiene un poquito de miel también puede usar la que usted prefiera yo le estoy dando opciones yo utilizo la de siempre aquí ya tenemos el elote ya desgranado raspado eso es todo lo que estamos usando un poquito de sal porque siempre hay que darle sabor harina harina también va le voy a decir que utilice la que usted quiera puede utilizar hay muchas harinas en el mercado aquí tengo este leche de almendra que estoy utilizando usted va a utilizar la preferida porque así es en esto solamente usted puede ponerle gelote y a usted cambie todos los ingredientes y no le gusta lo que estoy usando asegúrese de rasparla bien para de meter todo ahí para que se incorpore todo la vamos a licuar esta licuadora es algo grande por eso casi no se me mira pero lo que estoy haciendo aquí es licuándolo es bien sencillo no tiene que hacer nada solo vamos a asegurarnos de hacer bien la mezcla vamos a utilizar un poquito de vainilla esta es la que estoy utilizando es vainilla mexicana bueno me la regalaron un taponcito equivalente a media cucharadita o también puede ser un cuarto pero media cucharadita está bien para toda esta medida que es una es una medida muy bonita bueno así le tiene que quedar la mezcla no muy gruesa no muy espesa ni muy delgada así se le tiene que ver bueno ahora le voy a enseñar cómo utilizar estos comales cómo hacerlos que no peguen aquí usted me mire que yo ya lo eche está engrasado caliente y a ver qué es lo que pasa a eso es que vamos a enseñarle cómo utilizar estos comales que son de hierro hay personas que los tiran porque pegan mira aquí lo pusimos supuestamente ya está caliente ya está listo para hacer los panqueques y qué está pasando aquí que nos está pegando los pegó nos está arruinando la comida eso no puede estar los pasando nosotros bien pegados qué barbaridad por eso es que estos trastes aparecen la gente los tira ya no sirven hay que botarlo pero nosotros no hacemos eso para eso estoy aquí yo para enseñarles cómo utilizar este tipo de trastes para hacerlos que no peguen como nosotros le llamamos así en inglés le decimos no stick bueno aquí están estos lo que vamos a hacer aquí es usar un spray después que ya está calentado nosotros lo vamos a volver a calentar asegurarlos haga la prueba le pega esto es lo que usted va a hacer volverlo a limpiar ponerle el spray y lo va a limpiar cuando usted ya le puso el spray con un fuego caliente bien caliente la temperatura no tenemos caliente porque se puede ver el montón de humo después de usted no le va a limpiar con una toalla no con un papel de de esos de papeles papeles servilletas de limpiarse no quieren ser toalla de trapo cuando ya está todo así le vamos a bajar el juego la temperatura porque así como ésta le va a quemar todo le baja y vamos a hacer ahora la prueba segunda ahora vamos a hacer la prueba de juego y vamos a ver si ahora nos pega vamos a ver si funcionó el truco que les enseñé aquí ya estamos listos nosotros para darle vuelta como le va a dar vueltas cuando usted ya los mira que están ahí ya echando burbujitas como que sí como que no funcionó parece que sí se fija que no cuesta utilizar estos trastes es muy facilito de la forma en que yo les estoy enseñando se dijo no nos pegó no les ensució el comal y de esta forma es que se usa este tipo de trastes como le quiero decir comales estos son comales aquí estamos empezando ya hacer los panqueques vamos a hacer a ver si podemos a poner tres en el mismo al mismo momento cuando usted ya mira que ya se ven esas burbujitas ahí alrededor yo no voy a decir que yo no estoy haciendo los modelitos bien redonditos no yo estoy solamente haciéndolos así como cae ya usted me les da vuelta sin ningún problema facilito entre más el fuego está más bajo ellos le van a quedar más amarillitos más bonitos aquí este está un poquito porque quemadito porque el juego estaba muy alto aquí lo que tenemos que hacer es bajarle más el juego ya está bien sabroso nos están quedando pero lo que lo que lo único que usted tiene que hacer es calentar el comal asegurarse probar hacer pruebas como siempre tiene que hacer pruebas del quemadito que nos quedó y todos están amarillitos bien bonitos y se hacen tomándose el tiempo usted siempre se toma su tiempo hace pruebas estos trastes son una maravilla y usted tiene un traste para toda la vida y tiene unos deliciosos panqueques de elote y de esta forma estamos complaciendo a nuestra familia con esta recetita ellos van a estar muy contentos y usted también está introduciéndoles más nutrición y de esta forma nos quedaron bueno el niñito me pidió un huevito y eso y eso es lo que yo le hice usted puede ponerles frutas ellos se disfrutan de la forma que usted quiera con melocotones bananos arándanos menos de la forma que usted lo prefiera si usted los quiere más inflados lo que tiene que hacer es ponerle más harina agregarles más harina pero a mí me gustan así porque están me gusta siempre poner a utilizar menos harina ponerles más elote porque esa es el propósito es el propósito de que nosotros le pongamos más elote un huevito sabrosito como está éste también le puede poner vegetalitos pero más que todo a ellos les gusta el huevo así simple sin este que este huevito sólo lleva queso bajito en polvo y un poquito de sal y con mantequilla eso es todo lo que lleva y un huevo muy tiernito no les gusta que se los cocine demasiado bueno como les decía antes aquí nosotros solamente estamos utilizando miel miel de esta miel es de la la mépol así se llama desde una planta este jarabe también se conoce como jarabe de arce así lo va a conseguir ustedes en todas las tiendas en inglés se consigue también por otro nombre ya tenemos aquí a mi nietecito listo para disfrutar para devorar estos deliciosos panqueques ya lo ve ahí está ya queriendo meter la manito y eso es como a ellos les gusta que usted le prepare unos deliciosos panqueques con su huevito siempre trate de hacerlos como ellos se lo piden ellos no saben qué es lo que usted lo dio si les puso elote qué es lo que les puso así que por favor interrúzcale el elote a los niños esta receta ya está terminada y así es como se le tiene que ver a usted muy deliciosa trate de conseguir una miel así de arce si puede o un jarabe que a usted le guste preferido a su familia estos panqueques son pero tan deliciosos suavecitos como usted no tiene una idea bueno espero que esta receta haya sido de su agrado gracias a todos por suscribirse y ver mis vídeos y darme esos lindos comentarios que tanto nos ayudan un saludo a todos hasta luego